Sí, está tirado, está tirado Está ahí en el árbol, al final, al final, Toño Matarlo, que queda uno, que el de arriba está tirado Sí, sí, lo he tirado, sí Estoy subiendo, eh Granadas ahí Juntos, juntos Nos queda uno, el de arriba está muerto, eh Quedan dos, lo ha curado Uno tirado Buena Bueno, de uno tirado No me lo puedo creer ¿Sabes por qué? Porque hemos jugado con cabeza Gracias por ver el video